Suscríbete 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 Te El reporte Sigue Meiseth de la beta Se escapa como los dioses No 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 Pero déjeme reír Yo soy Meiseth Meiseth de la beta Mira como me desplazo Con la sombra papá Maestro de las sombras Soy el maestro de las sombras El que te atormenta en sueños El que te preña sin neve ¿Qué? 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 Bájale un poco Deja, vale Churiken Churiken Alguien que le dé un pan a Yole Me voy a hacer Una Yowmu Bueno, hacer no Porque yo no fabrico nada de aquí Yo soy capitalista, yo compro las cosas Uso una sombra para desplazamiento veloz ¿Qué estaba diciendo? Ah, me voy a comprar una Yowmu Para ir más rápido hacia la quím Jajajajaja Muévete Elise Elise se murió con el poder de las sombras Yo soy Meiseth de la beta en la cuenta smooth plata uno Y si las arañas que se vuelven locas se mueren Es doble kill para el maestro de las sombras Dueño del shuriken y de tu vida bebé Pero sabes que tengo ahora, Yowu Ahora el maestro de las sombras puede correr más rápido hacia las kills ¿Qué fuiste a hacer al baño, Yowu? ¿Qué fuiste a hacer al baño, Yowu? ¿Qué fuiste a hacer al baño, Yowu? ¿Fui a hacer pipí? Sí, 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 sí Claro, puedo hacer pipí, voy a cada rato El maestro de las sombras corre rápidamente hacia las kills Ven acá, vale Ya que estás toda motivada ahí, mueres y ya No tengo el maestro de las sombras, no tiene energía Se toma un toddy para tener energía para pelear Te mato a básicos ¿Qué? Capitalista ¿Qué? Oye, pero... Pobre Ashe, pero ya no la vean No la vean, el que mate a Ashe no lo invito más El maestro de las sombras corre como Naruto ¡Wua! ¡Wua! Ponte serio gato El maestro de las sombras, corre por las kills ¡Wua! Adiós, Popó ¡Wua! 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 i love you el chat esta como bugeado golazo venga no muerete hijo de puta dios mio i'm not what the fuck i'm doing dude el maestro de las sombras hace kills hace ks corren lol lag lag cual ulti mira los basicos no te los fallo ven aca que los basicos no te los fallo ven aca ven aca ven aca ven aca dame master click es hora del show no 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 me quise llego la hora de ser el maestro samurai con que va yo le dios mio tengo miedo no 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 La kill No No lo puedo matar Me falta daño Ahí voy en camino amigos, resistan Voy por la finta O otra triple Nadie puede escapar De mi poderosa espada Samurai Hola Lili Ya me preparo Merito para la penta Bueno No hubo penta Tengo 12 asistencias Me doblé loca No, no mentira No me doblé loca Pero casi me vuelvo loca No es genial No es genial No es genial Es genial No es genial No hay Se muere el maestro samurái Cuadropleco, mamá Esto es puro cuadro Hola, soy yo El maestro samurái El maestro samurái No te salvas La bola de nieve Lo ganen Sí, ganen Para jugar la siguiente No, no, no es mi game fake Nadie es fake Mi clase de poder es esto No, 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 no Si les digo sinceramente No, no, no ganen Tres cuadras fue lo que me hice En esta partida Está cargándolo en la pantalla No, 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 no Ayúdala Me está matando la torre Pelotudo Ay, me dieron la asistencia ¿Por qué? No sé Ay, Dios Valivergas No, pero qué asco de campeón Qué asco Es un enfermo renal Ay, yo quiero Por mí Ven acá Zamora, ven Que no es para eso Yo me he quedado aquí Zamora, ven, vale Ven, que se me va a acabar la ulti No Salvada Zamora, ven Por mí Que buena bola de nieve No Gracias por ver el video.